Yo Pinche vidato bendita, me gusta estar así maldita Mi alma solo necesita, otro verso con mas tinta No vivirme la de artista, pero clavarme las pistas O ser algo mas realista, si que brota no me insista Créeme que no, en serio no, estoy perdiendo mi tiempo Tal vez no hoy, pero mañana se que estaré viviendo de esto Claro que yo estoy contento, en frente del mic lo demuestro Pasaron los años y mi hermano al menos se que hice el intento De salir para adelante, yo estoy buscándome el modo Que sepan que aquí había un diamante, abajo de tanto lodo Y es que yo sigo constante, siguiendo mis sueños y como Iba a venirme pa abajo por la crítica y la envidia de bobos Quiero pasear con mi shorty, oye mamita to love me Llevarme de fiesta a mis homies, mientras sirveme otro yoni Tu no te preocupes por mi, ando buscándome el money Mi estilo lleno de honey, discúlpame pero es así Pinche vidato bendita, me gusta estar así maldita Mi alma solo necesita, otro verso con mas tinta No vivirme la de artista, pero clavarme las pistas O ser algo mas realista, así que broda no me insista Voy abriendo mi camino, chance al hacerte latino Que me prepara el destino, tal vez giran si discos platino Fiesta botellas de vino, sonara a tolo latino Ganar como tu buen padrino, así como alpachino Mientras escucho mil voces, de gente que ni me conoce La envidia de lejos los cose, yo por eso evito roces Para evitarme esos líos, mejor me voy con los míos Esos en los que confío, y no te avientan al vacío Mientras escucho mil voces, de gente que ni me conoce La envidia de lejos los cose, yo por eso evito roces Para evitarme esos líos, mejor me voy con los míos Esos en los que confío, y no te avientan al vacío